Rave Retro Cada día me levanto Le doy gracias a Dios por mis fracasos Sigo imperfecto caminando en malos pastos Como una oveja perdida buscando un pastor Ya no quiero batallar con esta situación interna Mi familia se alborota cuando hablo de problemas Sé que fallé, ajá, y no me juzguen Porque también tienen huesos escondidos en su closet Intentando desguerrar con los problemas Es mejor tratar de nuevo y quebrar este sistema Yo tengo un nene que me sigue, va conmigo pa' donde quiera Y no quiero que él sea como yo Cuando él crezca, que piense diferente Que ayude a mucha gente Que haga mucho más y que sea consistente Que se ponga pa'l hotel Aunque traten de poner límites Rompiendo barreras como ajedrez Mucha gente anda sococao Dime qué ha pasado Si invierto tiempo en ellos Siempre me echan pa' lao Pa'l carajo los amigos lo que tengo tan contado Viso un poco pero loco Así que eso se te cuidao, mira La oscuridad me sigue a mí Quiero tiempo con Dios Pero resulta gris, no sé Si el tiempo me ha llegado O tal vez sea que él no me quiere perdonar Cada día me levanto Le doy gracias a Dios por mis fracasos Sigo imperfecto caminando malos pastos Como una oveja perdida buscando un pastor Cada día me levanto Le doy gracias a Dios por mis fracasos Sigo imperfecto caminando malos pastos Como una oveja perdida buscando un pastor Somos polvo como arena Que se nos va El tiempo avanza, la vida es corta Tenemos que perdonar No hay distancia que nos separe De nuestra maldad Somos iguales pero hay alguien que nos pueda Ayudar Septiembre 7, 1990 Nació un gran varón destinado a romper fronteras Creció sin un papá, lo dejó en lista de pera La madre solo lloraba de arriba Con mucha pena, tristemente se ocupó De Luis Reynaldo Gohover Crecido en barrios pobres pero un rey en tres millones La diferencia no mantuvo vivo cuando no había opciones contra viento y marea Tomando muchos cabrones Con la frente en alto, positivo Aunque afuera haya odio y mucha maldad En esta vida tienes que pasar por fuego y martirio pa' tener que brillar Hay que aceptar lo que es porque el cielo decidió No te deje llevar por simplemente emoción Escúchalo con seco pa' que aprendan luego Entiende que esto pasa Pero vino de maíz como lo hice yo Yeah, uh-huh Real Records Hablando la verdad Ray Retro Esta es la Melody Ever Vietti That's my nigga from Mendoza Constelación Who ¿Ve laborロ? Númed ión ? lá ะ